Durante esta Semana Santa, muchas familias y amigos buscan compartir y disfrutar de ricos platillos tradicionales. Por esa razón, en la Feria del Productor Generaleño, usted encuentra variedad de productos. Por ejemplo, los palmitos que tienen un valor entre los 12.000 y 15.000 colones, dependiendo de los tamaños. En este caso, la familia Iván Fonseca espera vender unos 350 palmitos. Sí, la verdad es que sí, gracias a Dios. Ha estado bastante bonita la venta, sí ha habido bastante movimiento, la verdad es que sí. Bueno, Iván, para estos tres días, ¿cuántos palmitos han traído? Cuéntanos un poco. Bueno, normalmente se trabajan entre 200 y 300. Gracias a Dios, este año estuvo un poquito mejor la venta y trabajamos alrededor de 350, 370 palmitos. ¿Y estos palmitos de dónde vienen? Vienen de la Dibujada de Pilas y también vienen unos de Buenos Aires. Bueno, y más o menos, cuéntenos un poco. Bueno, este es un palmito que como vemos también, y hemos informado en TVSul Noticias, tal vez si nos muestra ya, Iván, las calcomanías para hablar. Porque el Minade ha sido muy enfático en que hay que comprar palmito legal, digamos, extraído con permiso. Y ustedes acá, pues cuentan con todas estas calcomanías, con todos los permisos para la venta. Sí, es correcto. Estos son los permisos de los palmitos. Cada uno de ellos debe llevar una calcomanía de estas. Aquí estamos con todas las de la ley, sí. Bueno, ¿y qué particular tiene este palmito de Palma Real, que es el que es autorizado? Es como el más tradicional, es el palmito más tradicional, el que todos los ticos siempre consumimos. Este, es más dulce que el palmito de Pejiballe. Y sí, la calidad es totalmente diferente. Bueno, ¿y espera qué? ¿Vender todo esto que tiene, todo este producto que tiene acá durante estos días? Yo creo que la tarea ya está, yo creo que la tarea ya está. Ya nos quedan poquitos y nos faltan solamente dos días y medio de venta. También nos encontramos los chiveres que se usan para las mieles. El precio por kilo es de 500 colones. Sí, es un producto que se está vendiendo bastante. Además de venderse el producto, hemos estado ofreciéndole a la gente, a los consumidores, mielcita de chiverre, tapas de dulce con chiverre y maní. Y los chiverres para... ¿Quieren hacer el proceso desde cero? Para el que quiere, no molestarse mucho, no maltratarse, lleva la mielcita o la tapita. ¿Cuánto más o menos vale un chiverre? Este chiverre lo estamos vendiendo a un precio muy accesible. Lo estamos vendiendo a 500 colones el kilo. Entonces, si este chiverrito pesa 3 kilos o pesa 6 kilos, vale 3 mil colones. Si pesa 8 kilos, vale 4 mil. ¿Depende del tamaño? Depende del tamaño y también el cliente busca a conveniencia, digamos. Hay clientes que les gusta grande, hay otros medianos, clientes de chiverres medianos, hay otros de chiverritos pequeños. Según las posibilidades del cliente, nosotros le ofreciamos el producto. Hay mieles que han durado 7 horas, porque es un proceso muy, muy largo. Entonces hay que ponerla a fuego lento, porque no se le puede poner mucho fuego, porque se quema y el sabor no es el mismo. Y en este caso, más o menos, yo tengo entendido, bueno, que hay que sacar las semillas, esto hay que hervir, todo. Cuéntenos un poco. Bueno, yo el chiverre lo pelo, ¿verdad? Se le sacan las semillas, después se maja. El chiverre hay que majarlo para que queden hebritas. Luego se pone al fuego con el dulcito y las hojas de higo o la canela, lo que usted quiera ponerlo. De ahí, fuego lento hasta que, del punto final. Eso es. Bueno, son bastantes horas. Bastantes horas. ¿Y usted lo hace todo en cocina de leña? En fogón. En fogón. En fogón. Bueno, me imagino que hacer eso en una cocina de gaso eléctrica es un costo bastante alto también, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí, bastante. ¿Y cuántas termina haciendo? ¿Cuántas cositas así de miel o cuántas? Creo que hago como 20 por tiro en una olla grande. ¿Y le queda para su casa, para la familia o es muy cansado porque hay que venir a venderlo casi todo? No, siempre hago para la casa, la traición no se puede perder. Es la primer base más bien para la familia. Y están los cocos que se encuentran a 400 colones la unidad o 3 por mil colones. En realidad no recuerdo qué cantidad, pero sí ha habido mucho, mucho producto esta semana. ¿De dónde traen el coco? De la costa, de Playa Sanjú, Pavones, Uvita, todos esos lugares. Bueno, yo creo que eso es una semana donde atípicamente se vende mucho el coco, ¿verdad? A diferencia de las otras. Claro que sí, se vende demasiado, tiene muchos, demasiados usos. ¿Lo buscan constantemente? Claro, se vende bastante. Es que es bien rico, ¿verdad? La miel, la cajetita y todo. Para la cajeta, para la miel, para... ¿Pomérselo hasta solo? Sí, claro, si no, para el arroz con leche, para el tamal asado. Hay que aprovechar entonces esta Semana Santa. Y veíamos que hay mucha afluencia en comparación con semanas atrás también. Es correcto, sí, este año ha habido más, más venta de coco y de todo, por dicha. Ha llegado bastante cliente, ¿eso le importa? Sí, claro. La feria estará abierta en horario especial hasta este miércoles a las 2 de la tarde.